La policía de Sweetwater investiga las circunstancias detrás de una intervención pública de agentes de esa ciudad contra un propietario de un complejo de condominios. Sí, está ubicado aquí en la ciudad de Miami. Así que nada, Blancen Hogueras tiene las imágenes. Un propietario del complejo de condominios, Versalles Gardens 1, en el suroeste de Miami, presentó hoy una denuncia en la sede de la policía de Sweetwater por amenazas, coerción y daños morales. Después que dos agentes con el uniforme de la policía de esa ciudad le prohibieron anoche hablar por las buenas o por las malas durante una agitada reunión pública para establecer una segunda cuota especial en la comunidad. Escúchame, he estado metiendo una violación criminal y le voy a actuar como un criminal. ¿Me está escuchando? Simplemente lo que le dije. Pero yo vuelvo y le repito. Escúchame un segundito, no puedes estar ahí. Ok. Ya, grábame como tú quieras, no puedes estar ahí, no puedes causar show. ¿Quieres estar ahí observando? Pero mire. Escúchame, la próxima vez que vuelvas a hablar, que vuelvas a causar eso, te voy a sacar. A las buenas o a las malas, ¿entendiste? Ok. Simplemente. Escúchame un momento. No te voy a escuchar más, eso es lo que te voy a decir. Mira, esto no es más que un atropello. Esto es un abuso. Esto es una amenaza. Esto es violación de todos mis derechos como propietario de esa unidad. No está claro por qué los agentes se vestían el uniforme de la policía de Sweet World en el caso de que hayan sido contratados para la seguridad del evento o si estaban operando fuera de su jurisdicción. Bueno, es gravísimo porque es que, imagínese un propietario dentro de su asociación donde vive, que venga una persona que ni siquiera reside ahí a decirle que no puede hablar. Está violando las primeras enmiendas de este país. También acaban con mi proyección delante de esa comunidad. Dañan mi imagen. Según Morales, la junta directiva de la asociación que encabeza Ana Menéndez, aprobó finalmente una draconiana cuota especial de unos 800 dólares mensuales, cuyo pago comenzaría en enero del próximo año y durante cuatro meses consecutivos para pintar edificios e instalar nuevos elevadores. Actualmente, los propietarios llevan casi un año pagando otra cuota especial de unos 120 dólares por 30 meses por la recertificación de los 40 años y otras deudas. América Noticias buscó comentarios de la presidenta de la asociación en su apartamento y la oficina del complejo, pero nadie respondió. América Noticias llegó hasta aquí, hasta el departamento de policía de Seatwater y fuentes nos confirmaron que la queja fue establecida, fue presentada esta mañana y que inmediatamente pasó a la oficina de asuntos internos bajo la investigación del mayor de la policía, Aquiles Carmona. Por supuesto, no se pueden hacer comentarios porque está bajo investigación. Hola, Ancelogueras, América Noticias. 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 Ancelogueras, América Noticias.